Déjame soñar bolero Y al ritmo tuyo bolero Le diré que mía es Que en su cuerpo y en sus labios Una historia escribiré bolero Le diré que eso no es mía Que esa bella sonrisa ahora es solo para mí Y que robe en su mirada Para que fuera mi amada Fuiste testigo bolero Al ritmo tuyo bolero Le diré que mía es Que en su cuerpo y en sus labios Una historia escribiré bolero Déjame soñar bolero Que con tus notas quiero Hacer la mía nada más Mañana será otro día Y con tu ritmo bolero Volveremos a soñar Bolero Déjame soñar Para la misma Para la misma Gracias.